Doctor, los doctores, así que hay veces que Doctor de Aquino, Fernando y a veces que ya no hay más, pero él es el que tiene la última palabra así es que hay cosas que no se pueden hacer en el lado hay cosas maravillosas, cosas grandes que aquí no se pueden hacer ¿Cuál te va a decir? ¡Venga! Dice el doctor, los doctores Viene el primer CD, así que lo puede escuchar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!